En la ciudad de Veracruz hubo manifestación y es que un grupo de ambulantes en la ciudad de Veracruz marchan hacia la capital del estado, el Jalapa. Un grupo de comerciantes ambulantes de la ciudad de Veracruz, en su mayoría globeros, inició una marcha hacia la ciudad de Jalapa para solicitar apoyos. La marcha partió la mañana de este miércoles desde el tranvía del recuerdo en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz. Recorrió la avenida Independencia, abordó el puente Morelos a un par de cuadras del Palacio Municipal de Veracruz y enfiló por el boulevard Fidel Velázquez y la avenida Rafael Cuervo en el norte de la ciudad para tomar la autopista Veracruz-Jalapa. Solicitamos un apoyo económico y aparte de alimenticios para llevarle un sostento a la familia, porque queremos entre manos que nos apoyen, nos ayuden, porque nosotros somos padres de familia que tenemos que llevar alimento a nuestros hijos y desgraciadamente los hijos no esperan, los hijos quieren de comer y nosotros no le vamos a decir a nuestros hijos o a nuestras familias, ¿saben qué? Hoy no vas a poder comer. Se trata de globeros, pero además otros comerciantes ambulantes que elaboraban hasta antes de la pandemia en diversos espacios públicos de la ciudad. Y es que aseguran que la situación económica es cada vez más difícil para los comerciantes ambulantes. Sí tenemos miedo a enfermar, sí, pero tenemos más miedo a morirnos de hambre, porque si salimos a las calles, todos los días salimos, tanto igual a mis compañeros que están allá enfrente como yo, salimos antemano a salir a vender. Es una marcha pacífica, por eso si te das cuenta hay varios compañeros que vienen de blanco. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Roja en Montalvo, Noticieros Televisa. ¡Suscríbete al canal!